Hola amigos, bienvenidos a Taser de Corte y Corrección. El otro día estábamos con Nomi y Mar de las Pampas, yo me llevé la máquina, me llevé mi MacBook y tenía muchas ganas de empezar una novela, porque ya terminé 25 de año 3, que si Dios quiere sale en diciembre del 19, o este año, y digo, bueno, vamos a empezar algo nuevo, una novela, y digo, a ver, como para tomar carrera, voy a salir de un cuento que está en 25 Noches Insomnio 1, y resulta que la trama es muy sencilla, hay dos, digamos, ayudantes, colaboradores de una parroquia, que le llevan a un manicomio, llevan alimentos, elementos, toda una logística, bueno, la cuestión es que cuando llegan es un pandemonio, porque todos los locos están disfrazados de algo, de cabos, de indios, o de astronautas, bueno, y los tipos dicen, no, se les sube la camioneta prácticamente, tiran la, digamos, todo lo tenían en bolsa de consorcio, y bueno, basta, basta de repartir, que venga el cura, si quiere repartir, porque esto es un loquero, literalmente. Entonces, cuando se suben a la camioneta, perdón por el spoiler, pero, sácate, una púa le atraviesa uno el cerebelo, otro el oído, los mata al que estaba atrás, que resulta que el tipo se había disfrazado también, pero se había disfrazado de bolsa de consorcio, por lo tanto, digamos, ellos no habían podido verlo. El loco está en cuestión, yo digo, bueno, así contado, es un cuento, como se los digo, no es nada como para poder continuar, pero yo digo, a ver si hay alguna manera de hacer que esto sea un primer capítulo, yo estaba seguro, al contarlo, lo vivo como una vida, un señor, bueno, lo que le acabo de contar, el tipo sale libre, el cuento de hecho se titula Libre como el sol cuando amanece. Ahora, digo, esto me sirve como un primer capítulo, me puse a releerlo, y cuando termino, no me salía absolutamente nada, ¿por qué? Porque eso como una vida funcionaba, como una especie de primer episodio de algo, de algo más largo, lo tenemos al tipo solito, ahora ya libre, escapado del manicomio, y bueno, y la idea es, ¿cuántos más iba a matar el tipo? No sé, o sea, no se me ocurrió absolutamente nada, pero había una razón, el cuento es una fuerza que va para adentro, esa es la clave de todo este asunto. La novela va hacia afuera, cuando yo releo para tomar carrera, releo el cuento, el cuento termina ahí, pero termina absolutamente redondo, sin abolladuras, nada, se terminó, punto, no se puede hacer más nada, y ahí experimenté en carne propia la cuestión aquella de la gran diferencia que hay entre un cuento y una novela. Ahora, el cuento es un universo que se cierra en sí mismo, es una fuerza centrípeta, las preguntas que uno se va haciendo a lo largo del cuento, son preguntas que se responden yendo hacia atrás, piensen en cualquier cuento, no quiero poner un ejemplo yo, pero piensen ustedes en cualquier cuento y van a ver que se cumple perfectamente eso. En cambio, la novela va hacia adelante, constantemente te está disparando preguntas que van hacia adelante de la historia. Este cuento, que yo pensé que podía llegar a considerarse un primer capítulo, no es la primera vez, El Fogonero de Kafka, es un cuento que dio pie para la novela América. Vampiro de la mente, de Dan Simons también, se convirtió en una novela así, una bestia, y había salido de un cuento. Así que es una cosa bastante, bastante extraña esa. A veces pasa y a veces no, a mí no me salió nada. Pero la verdad que no me volví de Mar de las Pampas con las manos vacías. Me traje un cuentito nuevo. Ahí se tuvo una pesadilla a la noche, y lo único que tuve que hacer fue ponerla por escrito e inventarle un final para que cerrara. No sé, hay momentos que no están muy expansivos, de ir contando hacia adelante. Hay otros momentos en la vida de escritor de uno que va todo para adentro. A lo mejor esto es pasando por esa época. Así que la moraleja de hoy es, ojo con forzar las cosas. Entonces, una novela no es un cuento largo, no sé si me explico. Una novela es algo que marcha hacia adelante como un tren y te va parando en cada estación cuando el autor quiere, si es bueno, y cada estación se llama capítulo. Un capítulo cerrado no es un cuento en sí. Lo mismo pasa cuando uno de repente quiere escribir un cuento y tiene un temperamento completamente expansivo. En ese caso, que empiece a escribir una novela, a ver a dónde lo llevan las cosas. Que el placer lo lleve hacia la literatura. Les mando un gran abrazo, pulgar arriba si les gustó el programa y compártanlo. Hasta pronto.